hola hola gente como están ha pasado mucho tiempo que yo vengo por aquí espero que se encuentren bien de salud mental y físicamente bien y bienvenidos hoy les tengo un unboxing de la suscripción de perfume de la compañía sempre cualquier información sobre ella la voy a poner en la caja de descripción abajo si le interesa hay un link de referido mío que usted puede clickear y lo lleva directamente a la página de sempre donde ahí se puede suscribir y si se suscriben usando mi referido usted pueden ganarse un perfume por la primera vez a mí creo que un descuento o como dan a mí yo a cambio solamente recibo un perfume gratis o si lo quieren usar eres más que bienvenido para hacerlo y si no como quieras puede ir simplemente a la página de sempre tan calm y suscribirte de esa manera esta suscripción es 14 95 mensual tiene más de 240 perfumes para tú elegir y básicamente lo que recibe es esta bolsita una bolsita con estilo bolsita con tela de velvet dentro de ella vas a recibir un cartucho como éste y dentro del cartucho vas a recibir el atomizador que es de esta manera este atomizador tiene la cantidad de uso de 30 días de perfume estas este mes es el mes de noviembre el cual yo he recibido y me dieron dos tarjetitas la tarjetita donde viene la información del perfume que recibiste es y me dieron esta que es de la marca y cosmetic y esta es una si si cree unas cremas y si se se crema puedes también a meterte al website de brancher web 6 web steaks.com la forma es ese cream yo pondré toda esta información abajo por un chance de ganar una tarjeta de 500 dólares gratis dicen que esta crema es full coverage o cobertura completa tiene sin spf bloqueador tiene ser un té anti la vejez y 96 por ciento de personas han visto la piel más suavizada y el 85 por ciento ha visto una mejoría en la apariencia de las arrugas la campo que me dieron es de el color mediano ahí pueden ver y esa es la website aquí abajito donde se pueden meter para un chance de ganar la tarjeta de 500 dólares pero poner esta información en la caja de descripción abajo si le interesa son al perfume cuando tú vas a stember tú te puedes suscribir de nuevo con el referido que está en la descripción abajo que es mío allí te va a dar más información pero ya tienen sobre 240 perfumes para escoger y simplemente y no lo bueno de sembr es que para 15 95 mensual te llega este potecito lo llevas contigo donde quiera tiene la oportunidad de con coger la cápsula así que yo le digo de esta forma pero en metal donde en vez de esta forma guardar el perfume de esta forma como están viendo ahora simplemente es así mismo la única diferencia que cuando tú pones el perfume en la otra cápsula de metal se vuelve esto un atomizador eso básicamente tú le das una vuelta tiene rotito donde tú aprietas y el perfume sale que es esto aquí básicamente y vienen en diferentes colores y lo puede tener todos los meses diferente con esto con un añadimiento de 10 dólares más son por un total de 24 95 recibe todo eso ahora con mi canal se trata de darte la información que sea más beneficio para ti yo personalmente prefiero que cojas esto por 1499 si es el perfume solamente y no te interesa recibir el container donde meter el perfume de colores no simplemente este basta y de hacer porque eso es lo que yo hago este mes como le iba diciendo recibí el perfume de la marca marc jacobs y este es el que le dicen daisy soul fresh que es ese así este los tonos de aroma es de raspberry rosa wild y de pluma son esos tres tonos también tiene las notas de musky y cero web y le puedo decir que ya yo lo sé y me encanta llegan si tú eres de esa persona que haces esto una o dos veces esto te dura prácticamente los 30 días pero si eres de la que hace no te va a durar mucho probable unos 15 depende si lo usa todos los días solo usa de vez en cuando pero huele bueno huele a huele es el más huele a la rosa huele a un sabor como dulce sweet como fruta más o menos pero no tan sweet pero está ahí pero lo más que yo saco de las notas del olor de este perfume es la nota de silverware el más y la rosa so dicho esto como le dije gracias por venir gracias por pasar por el canal toda la información la encontrará en la descripción abajo y por favor hagan uso de ella y hasta aquí llegó este vídeo es bien esta es la suscripción de la compañía sempre mensualmente de perfumes que llega a tu hogar por 14.99 y dicho esto los dejo se me cuidan y recuerden hasta la próxima y ya es bien y no me desaquen chao